¡Oh, mira! ¡Yo también tengo esa carta! ¡Mira, Kik! ¡Meeeeee! ¡Chetane! ¡Hola, amigos! ¡Sé todos bienvenidos al episodio número 6 de 1, temporada 2! Chicos, en el episodio pasado estuvimos... bueno, más bien comenzamos con la baraja de Rayman y... me ganó el Kik, me ganó. Fue un partido bastante fugaz, un poquito rápida, pero pues igual el señor Kik ganó de buena manera, sin trampas ni nada, lo ganó muy justo. Y pues chicos, el día de hoy vamos a hacer la segunda ronda de la baraja de Rayman. Si Kik gana, se lleva la baraja. Si yo gano, hay un desempate para el próximo episodio, así que chicos, hay que ponernos pilas. Y si el señor Kik haga acto de presencia, por favor. ¡Un gachu! ¡Un gachu! ¡Ay, maldán! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ay, maldán! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Aaaaaaah! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube! Les habla su amigo Kik2902. sean ustedes bienvenidos a un video más de Prime Man temporada número 2 ¿Cómo estamos Tony Gamer? La verdad un poquito nervioso porque pues oye, tú ya tienes la ventaja si vuelves a ganar te llevas la baraja y eso no lo puedo permitir mal que va a ser así Tony me voy a llevar la baraja te voy a ganar Tony, te voy a ganar eso lo veremos en cuanto estemos jugando está bien Tony, si así lo quieres ver está bien pero ya te digo yo que te voy a ganar te voy a ganar eso lo quiero ver, así que chicos yo estoy preparado, señor Kike usted está preparado preparado para darlo todo va pues entonces a darle mira, en este episodio te va a pasar lo que le pasa a mucha gente cuando quiere ay, perdón cuando quiere ganarse un premio con el tema de las galletas o las sabritas te va a salir él sigue participando mira, eso crees tú ah, huevo, no creo lo sé y me está yendo mal ahorita pero no hay pedo con esas cartas que estás comiendo ya de mi chichillo me parece bien Tony mira, la vez pasada en la temporada pasada también agarré cartas y después salió todo mal te salió todo mal ok, ok mira, lo acumula lo acumula son tiempos distintos venga pues a marcar la nueva uuuh jaja eh, muy bien no pasa nada saltenme lo que quieran ahorita voy a hacer mi contraataque ya empezó el desmadre chicos los primeros dos minutos de video y ya empezó el desmadre ya se armó es como de qué carajo pero estamos empezando ya ok 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 vámonos para el otro lado mejor no, no, no no, no insisto, insisto vamos para el otro lado mejor oh, míralo al Tony oh, mira, mira yo también tengo esa carta dice Tony ¿me dejas tirar? jajaja bueno, pues ya, ya ya te dejaron tirar no, bueno, eh ah, no pero perdí que se va a cumplir lo que dijiste, eh perdí que lo dicho no se va a cumplir nada que, Pedro ¿qué estuvo pasando? ah, ya me exhibiste mira que interesante jajaja ya me exhibiste pinche Tony gamers jajaja ya te exhibí parte 2 jajaja chistoso Tony, por chistoso ah, no hay Pedro no hay Pedro pica piedra hombre, tú dale tú dale ok ok, ok, ok oh, oh ok solo veo un inquinino en la baraja de Tony gamer tienen en incógnita su número de cartas pero aún así vamos a ganar gente what the fuck pobre Rayman que Rayman, Rayman está bien que sea tu baraja pero un poco hay que presumir se acabó jajaja yo creo que ahorita está haciendo promo para que compren sus juegos otra vez jajaja para que lo revivan jajaja pobrecito a ver Kike oh, ok decidió guardarse ok no, yo te digo que mejor juegues no te saltes bueno ah, bien bien, bien si le vamos a hacer Tony gamer así le vamos a hacer no, ya jajaja vámonos esto ya va a salir mal bien ahora es hora de usar psicología pongo el color que me hace falta pongo otro color haciéndote creer que ese color no lo tengo pero en verdad lo tengo no sé vamos a poner este color a ver que sale vamos Bárbara no hagas una Rayman no hagas una tontería ya hizo una tontería vamos a la madre pinche Tony ya vas a empezar otra vez oh 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 mira yo también tengo esa carta mira Kike chetane a la bestia mira Kike son seis te quieres calmar ya Tony no puede ser de una carta subía trece y todo por tu chistosada no bueno no bueno a la bestia si se enojó vámonos si se enojó vámonos vámonos ya se enojó se nos corre bien ya no nos va a hablar no ay no 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 puedo creerlo 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 de una carta mira diez cartas que carajo oh no oh chist oh my god andale no ya ya deja de jalar no uy a la bestia ay chinta igual no 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 pensé que me iba a mandar eso a mi me hubiera gustado la neta me hubiera gustado mandárselas a mi eso estuvo muy cerca si si me sacó un pedo me sacó un pedo estos vatos y sus prohibidos eh wey un color que si tenga por favor no puede ser a las doce con el kick ah venga pues ok ok misteriosamente se calmó ahora son puros números que está pasando se acabaron todos los pinches efectos este wey ah no no tengo rojo oh no mames Tony es en serio me lo juras te lo juras te lo juro parece absurdo me parece absurdo esto no 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 seas culebra no no para que se te quite por joto la torre o sea todos teníamos ya poquitas no uff uff a ver kick te doy la chance de que te desquites el karma wey el karma no y para eso quieres la oportunidad de no bueno no bueno que pedro bien ah no ma bien 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 hombre ya es pinche Tony Gamer oh no oh no oh pinche Tony Gamer 18 cartas no bestia oye podemos romper record que el kick tenga 20 18 cartas que pedo contigo mira mira el lado el lado bueno y ya eres legal la madre la torre te emparejo la bárbara bárbara sobatte por favor que hasta a mi me dolió eso eh ahí está neta torre gracias la bárbara gracias a la bestia hay tantas cartas y no puedes hacer interception no dijo uno al lado al lado al lado al lado al lado al lado no mames Tony no 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 seas bastardo 21 cartas a la torre al lado este no puede ser me voy a ahogar me voy a ahogar 21 cartas estás enfermo a la bestia no puede ser no me equivoqué voto qué menso qué menso ok no vamos a tener como 15 cartas cada quien hay 11 está bien está bien está bien no hay pedo supongo supongo que no hay pedo pinche Tony aquí ya se armó aquí ya se armó la guerra ay Dios mío no 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 ay no ya me hace empezar puedo creerlo en serio no puedo creerlo pinche Tony uy y se lo guardó oh no uff uff ya la veía ya veía venir el 8 ya veía venir el 8 hubiera estado bien no gracias ya comí se puso sola la carta se puso sola la carta what the fuck aloh Harry Potter hay que tirarle este güey ya las rencores gamers de casualidad a huevo te voy a mentir mira nomás ah no esperes es malo carajo oh que insistente ahora ya que insistente pues mira ah no puede ser que vaga cuanta insistencia no bueno eh no bueno ah rayos no por favor no muchas no muchas ya 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 aprovecho ah güey neta o sea cuántos nos cuatro me lleva no sé qué pedo con esto ya güey yo más un chingo de mascota te lo juro que no es a propósito me sale así nomás oh la bestia la bárbara güey la bárbara la bárbara la bárbara oye oye wow no hay que hacer honor a tu nombre bárbara oh la bestia loco ya aquí ya me duele el estómago tú con tus injusticias le lanzan en cartas a 10 chingues pero no es mi culpa la pinche computadora yo solo sé que me estás echando pinches más cuatro ya vas más dos ya güeyón ya y justo ahora para eso querías tirar no tener cartas mira nomás pero es que qué qué yo no soy yo no soy ¿cuántos más cuatro llevas en esta partida ya bájale pero venga vato es que no soy yo ya bájale ya bájale así lo voy a poner al episodio ya bájale con tus más cuatro ay no puede ser posible ya bájale ya bájale ya bájale ya te pasaste a la bestia calmación dijo el mundo en este episodio Tony tienes que poner en la esquina del video o algún contador de cuántos más cuatro sí sí no puede ser no no puede ser esto está mal esto está mal a la bestia ay no no puede ser o sea estamos bien cagados estamos bien cagados todavía puede pasar porque me preocupa que todavía puede pasar ok ya se calmaron un poquito las cosas uno no ay no no tanto no tanto ay 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 a fuerza no puta venganza eso te pasa por maloso a la torre muy bien muy bien viste eso bestia que buen combo la aplicó a chido let's go kick let's go kick let's go kick 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 venga no otra vez puto rayman o o poniendo la mente el corazón en esta partida de uno así que te apoyen la serie por favor no 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 8 cartas provecho Tony es en serio no no debí de Ok Pues supongo que estaría bien Un 5, ¿no? Sí, yo creo No pasas, no pasas Rayman está reprobado Por eso no hay más juegos Hablando de eso, te voy a contar una anécdota Que me acaba de pasar hace rato A ver Hace rato tuve evaluación Del segundo parcial Evaluaron todos, todos los trabajos Tareas, proyectos que Pues hicimos A lo largo del semestre Eran 10 trabajos presenciales De los cuales yo la neta solo hice 7 ¿Eran cuántos? Eran 10 y yo solo hice 7 Ouch Y la maestra es bien chida Sí, tienes los 10 Y yo, bueno Los trabajos en línea Con esto de la pandemia Eran 4 Yo nada más hice 2 Uno lo hice O sea Fueron 4 Entregué 2 Y de esos 2 Uno lo entregué Pues fuera de tiempo Entonces dije No mames Van a dar La madre Me dice No, pues trabajaste bien Tienes los 4 Trabajos digitales Lol Y me dijo Tienes los 4 Pero uno con retardo Pero yo así Solo entregué 2 Y de esos 2 Un huevo Con retardo Pues bueno Tienes 9 Hasta me dijo Tienes problemas O algo así Que quieras checar No, no, no Me parecía No, bueno No hay que meter la mano En el fuego Y yo Para que Adelante Adelante Toma ¿Qué sirve La buena suerte Si me van a tocar las 4? Bueno Pero de esa suerte A la suerte de aquí Yo prefiero La de las calificaciones Déjame Con el condador ¿Verdad? Esto creo que ya llegó a 10 Oh Mira nada más Ay Ya me exhibió el Rayman Ok 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 Ay Pinche bárbara Puso rojo Porque sabe que no tengo La infeliz Bueno Este juego me odia Vamos a poner un azulito ¿Por qué no? Este vato Estúpido ¿Por qué pones un color Que no tienes? No Pues bueno Está bien Si no quieres azul Pues pongo verde Si quieres Si quieres Ah sí Gracias Que considerado A ver A vista de que el kick Oh Es neta Bárbara A vista de que el kick Todavía no se digna A hacer la pregunta del día Creo que la haré yo Así que chicos La pregunta del día Sería Creo que es la primera vez Que te invito ¿Qué es la primera vez? 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 Bueno la pregunta del día sería Chicos ¿Ustedes han probado los juegos de Rayman? ¿Qué les parecen? Porque como ya Habíamos comentado A mí en lo personal Si me gusta Me gusta Te voy a decir Mi nivel favorito De Rayman Legends Es Castle Rock Me fascina ese nivel Me encanta Yo la primera vez que lo jugué Me cagué de risa Cuando salió Se pasaron de lanza Se pasaron de lanza Con esa escena Estaba muy cagado De hecho Esa innovación De los niveles musicales Me fascinó De hecho Yo prefiero Rayman Legends A un Super Mario Bros. U Ya que salía en la misma consola Uy la verdad Yo le tengo Prioridad a Rayman Legends Antes que a un Super Mario Bros. Uy La verdad Yo no sabría decirte Porque a mí me encantan Los dos juegos Si necesitaría Si necesitaría Pensarlo un rato Está bien ¡No! Rayman Legends No sé Lo hizo muy, 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 muy bien La verdad Los minijuegos semanales Puta madre Bien dice que todos parejos Nada sale feo Este güey O sea Nos vas a inflar El número de cartas Venga Todos cuatro El kick cinco Pero pues todos cuatro ¿Por qué? Pinche juego injusto Ay no Tres Ya no Oye Inco Inco Te vas a recurso Inco Hola Darios Neta Bárbara O sea Yo ya no sé Si eres mi aliado O estás en mi contra ¿Qué pedo? Kick Ayúdame Pon un azul Te juro que no es nada malo Bien Kick Bien Ah gracias Uno Cuidado con Donnie Cuidado con Donnie Oye No fue nada malo para ti No pero ya me pusiste Entre la espada y la pared No bueno eh No bueno Oh my god Tengo miedo Tengo miedo Vamos Vamos Ay tan cerca Ya la ves tan lejos Excelente Ya no tantas No 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 Ni te quejes Torino Ni te quejes De como yo estoy Mira hijo De puro pinche Es comer cartas Sale el jiki Todo mamadísimo Ay no puede ser Mira nomás eso Mira nomás eso Que Bárbara No haga nada raro Por favor Gracias Bárbara no haga nada No ¿Qué te iba a decir Te digo No hagas nada estúpido Y me sales con la estupidez De otro masco Güey no sé cuántos Más cuatro llevo Pero ya no A la vez No ya Ya rebasamos el límite Legal De más cuatro Más cuatro Y no Ay no no Neta que todo Yo ya no puedo con esto Que carajo Que juego me odia Es que ya En serio Fuera de pedo No ¿Qué pasó? Sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar Eso Por eso lo hice Yo creo que ya con Kig Rebasamos el límite Legal De más cuatro Sí ya Qué carajo No sé de cuántos llevo Pero más de diez Ya llevo No Eso seguro Ay no puede ser La madre La madre Para mí que le gustas ¿Dónde habré escuchado eso? Qué pedo güey Qué pedo No dudo que ya sean veinte Güey No ya Bájale 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 Güey Qué carajo O sea Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo ¿Cuántos más cuatro llevo? Ni yo me lo creo El pobre Kig Ya está muriendo Por dentro Qué joven Estoy cagando Cuántos más cuatro llevo Cuántos Chicos acá abajo en la descripción van a encontrar un link en donde le pueden hacer donaciones al pobre de Kig para que se recupere Necesito una rehabilitación urgente Cuántos más cuatro llevo Cuántos más cuatro llevo No, 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 no Rai Man no hagas algo estúpido Rai Man Uff Bien 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 Espero no haber hecho algo estúpido No ¡No! ¡Es en serio! ¡No es dura! ¡No! 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 Kik, yo creo que hay que dejarla en incógnita Chicos, esto va a quedar todavía en suspenso Todavía Kik lleva una ganada Y necesitamos ir con una segunda No, 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 pausa, pausa, pausa Salte, 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 salte Así que chicos, espero que les haya gustado este más cuatro O sea, Tony, o sea Perdón, estoy procesando todos los pinches más cuatro que me lloví O sea, fue una cantidad absurda de más cuatro Muchas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado, se hayan entretenido Si fue así, por favor, con una manita arriba Que esto nos va a ayudar mucho para la rehabilitación de Kik Aparte de las donaciones Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse Que se vienen más cositas mejores que esta Pues bueno chicos, acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso Y Kik Espero que no se vuelva a repetir esto Espero que no, la verdad, espero que no Porque estuvo muy, 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 muy cagado de risa Estuvo divertido Bueno chicos, entonces para la próxima Ahora sí decidiremos quién fue el ganador Si hubo un empate O si ya el Kik se llevó la baraja de Ryman Así que chicos, nos vemos para la próxima Cuídense mucho que yo los quiero ¡Adiós! ¡Adiós!